Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más de ti Y debemos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sí, Señor Jesús En este caminar de la fe Te doy gracias porque tú has sido fiel Fiel en mi vida Y en esa fidelidad te has levantado a mi favor Señor, has cuidado en mi vida Hoy vuelvo a pedirte sanidad Esa sanidad que brota de tus milagros Que son tu bendición, la expresión de tu amor Sobre el que cree Ayúdame Dios Ayúdame Ayúdame Y enséñame A sentir tu amor y tu poder Extiende tu mano Dios Y líbrame De maligna enfermedad Que tu bendición Este corriendo por mi vida Y arrójala En el fondo del océano de tu misericordia Saca esa piedra que se llama en mi miedo Enfermedad, depresión, preocupación, tristeza Esa enfermedad que me han dicho los médicos En mi corazón, en mis vías respiratorias En mi sistema digestivo, hepático, renal Sáname Jesús Arroja esa piedra lejos Tírala de mi vida Sácala de mi vida Y que ya no escuche El ruido Del molino De piedra Que me provoca Miedo Sino que pueda sentir En mi vida La música de tu bendición Y a tus ángeles Y a tus ángeles Artesanos de la vida Edificar Renovar Restaurar Mi salud Mi vida Mis años Mi tiempo Nunca es tarde Siempre soy Ayúdame Dios Ayúdame Dios A calcular el tiempo De los años Y a vivir En plenitud Lo que tú me das Poniéndote siempre A ti delante Porque todo lo que me has dado Eres tú Dios El que merece mi gratitud Gracias Señor Sáname Rodéame con tu luz Desde siempre nos odiaste Fruto de tu inmenso amor A tu imagen nos has hecho Somos hijos de tu creación Y sin que cielo y tierra Me conocías antes de nacer Son perfectos tus caminos En ellos se ven Tu grandeza Adonai Adonai Toda la tierra te manda Adonai 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 Todo el honor Para mí Dulce como pie silvestre Grande lleno de esplendor Es tu nombre en veros hombres Que resuene Que resuene a una sola voz Santo fuerte Y lleno de poder Te cantamos Dios Te cantamos Adonai 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 Toda la tierra te manda Adonai 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 Todo el honor Para mí Adonai Adonai Todo el honor Todo el honor Para mí Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su nombre Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Ave María purísima Sin pecado concebida Adonai 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 Padre Ave